Es normal que tu piel produzca sebo, pero cuando a esto le agregamos productos oleosos, la contaminación externa y la falta de higiene y cuidados diarios, incluso los restos de maquillaje, es aquí cuando inicia el desastre. Hacer un deep facial cada 4 o 6 semanas es mi recomendación para hacer que tu piel luzca más sana y que esté especialmente libre de acné. Luzir una piel limpia, fresca, hidratada y la disminución de tamaños de poros son beneficios alcanzables, con la adecuada preparación de la piel y la correcta utilización de instrumentos para hacer extracciones de impurezas, ya sean comedones abiertos o cerrados. Como profesional en el área debo ser honesta, durante y posterior a un deep facial siempre existe esa inflamación y un eritema que al cabo de unas horas va a desaparecer. ¿Qué si duele? Bueno, eso va a depender de tu umbral del dolor. Pero yo prefiero decirte los beneficios y los grandiosos resultados para que así tú estés feliz de hacerte tu deep facial constantemente.